A Delta Eusebio, escritora, profesora, educadora, presidente en la Fundación Crisálida, y bueno, pues una colaboradora muy querida aquí en Camino al Sol. Delta, buenos días, bienvenida, ¿Cómo estás? Muy bien, iniciando la primavera, maravilloso mes, maravilloso día. Qué bueno que estés aquí con nosotros, Delta, pero acuérdate que el mejor mes y el más maravilloso es abril. Ana Belén sigue preguntando, pero Ana Belén sigue preguntando quién fue que se lo robó. No se anda por aquí, por este país, el que se robó abril. Delta, qué bueno conectar contigo. Buen día, Delta. ¿Qué nos traes para esta mañana? Buen día, chicos. A propósito de sus reflexiones, este libro, yo pensé, estaba leyendo uno, pero de momento la guerra me está golpeando, y dije, bueno, yo necesito leer algo que me desconecte de todo esto, y elegí un libro de Eckhart Tolle, que es el autor del famoso El Poder de la Hora. Él nos habla de una nueva tierra en este libro. De hecho, así se llama el libro, Una Nueva Tierra. Y él no lo enfoca como una visión utópica, sino como los cimientos que están dentro de nosotros mismos, en el despertar de nuestra conciencia. Y en el sermón de la montaña, Jesús hizo una profecía, dijo, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, nos preguntamos quiénes son los humildes, qué quiso decir. Los humildes son los que carecen de ego, son las personas que han despertado a su naturaleza esencial y verdadera, y reconocen esa esencia en todos los demás y en todas las formas de vida. Porque de verdad que creemos que la guerra se inicia en la mente, se inicia dentro de nosotros mismos y la sacamos afuera. Entonces, la propuesta es el florecimiento de la conciencia humana, de nuestra conciencia, de la conciencia de todos, desarrollar la presencia, la atención, la alerta en nuestras percepciones, en nuestras emociones, y conectarnos con la esencia divina, desarrollar la conciencia interior, reconocer que todos somos uno, con todas formas de vida. El cambio planetario viene desde dentro, nunca desde fuera. Entonces, se hace necesario que en este momento donde un país invade al otro, donde está la amenaza de que esa guerra se vuelva viral, como los memes, y nos afecte más todavía de lo que nos está afectando a todos. Entonces, hay que, el cartole nos habla de entrar dentro de nuestro ego y de lo que la palabra de yo encierra. Porque, la verdad, que el ego es un falso sentido de identidad. O sea, ¿a qué me refiero yo? ¿A qué te refieres tú cuando dices yo, mí, mío? Nos vamos, es una construcción, nos vamos identificando con el género, con las pertenencias, la percepción de mi cuerpo, la nacionalidad, la raza, la religión, la profesión. El yo es una interpretación mental condicionada por el pasado, por mi historia, por tu historia, mi casa, mi marido, mi trabajo, mi dinero, mi profesión, mi familia, mis pertenencias, y paradójicamente esto no funciona, porque cada vez hay mayor uso de antidepresivos, la necesidad de estar haciendo algo para sentirnos bien, seguir comprando, consumiendo. La identificación con el cuerpo. En algunos países ser soltera es un plus. En otros países ser casada. Para las mujeres en general ser fértil es importante. Para los hombres tener una buena potencia sexual, la belleza, la delgadez, la obesidad, el envejecimiento, es un tema fundamental. Cada año se hacen más y más cirugías plásticas. Aquí en el país hace 40 años eran básicamente las mujeres. Ahora los hombres van ahí casi cerca. Yo tengo un amigo cirujano plástico que me dice que se sorprende que cada vez más los hombres están haciéndose cirugías plásticas. O sea, aceptar el envejecimiento es parte de la vida. La idea es que dejemos de identificarnos con ese torrente de pensamientos, ese contenido de la mente que está condicionado por el pasado. La crianza, la cultura, la historia individual y la historia colectiva, las quejas, los resentimientos, esa aplicación constante de rótulos mentales a los demás, este me gusta, este no me gusta, este es muy inteligente, este no lo es tanto. Y pasar desde la crítica a la violencia verbal y luego física es un camino corto, los agravios se convierten en reactividad porque si tú me haces algo, yo tiendo a devolvértelo. Entonces, están los agravios colectivos que pueden perdurar durante siglos en la psique de una nación. Por ejemplo, aquí hay un tema no resuelto, hay agravios no resueltos entre la República Dominicana y Haití. Si ahora mismo ocurriera un conflicto muy fuerte, el país se convertiría en bandos, habrían muchos dominicanos que dirían vamos a invadir Haití, ya basta. Habría muchos haitianos que dirían vamos a invadir la República Dominicana, ya basta. En ningún momento se ha hecho un trabajo de sanación de esos conflictos en ambos países que pueden en el futuro llegar a a una violencia fuerte. O sea, que el ego se convierte en un aspecto colectivo de nosotros contra ellos, reforzando la sensación de separación que desde la escuela nos crean. O sea, se trabaja para el individualismo y la guerra, como dije antes, es una forma de pensar, empieza en la mente, en esa especie de misión que también nos inculcan para erradicar un mal. O sea, se vive declarando la guerra diariamente. Si leemos en la prensa, se declaró la guerra contra el COVID-19. O sea, que la guerra se declara desde las bacterias a siempre. Sí, 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 cierto. Delta, ¿y cuál es la propuesta del autor Edgar Toll para uno, entonces, gestionar esto que estás planteando? La propuesta es primero conocer el cuerpo de mi dolor. Y cómo yo enlazo ese cuerpo de dolor mío con el dolor colectivo, porque vamos acumulando emociones negativas en lo individual y se va convirtiendo en colectivo. Entonces, además, entrar a mi cuerpo de dolor y entrar a mi conciencia interior, hacer un alto, reconectar con mi esencia, para yo poder reconectar con el sufrimiento experimentado por todos los seres humanos a lo largo de la historia. Fíjate, cuando surgió el COVID-19, la mayoría nos enfocamos en el miedo individual. Todos tuvimos miedo de morir, pero en ningún momento muchos de nosotros nos sentamos a pensar en el gran miedo colectivo, que esa energía estaba envolviendo el planeta. Los niños se volvieron insoportables. Aún aquellos que viven en casa con hermosos jardines, piscinas, que lo llevaron mejor que los que estaban encerraditos en un apartamento. ¿Por qué los niños? Porque son más sensibles a la energía. Entonces, la liberación viene por la identificación del cuerpo dolor, que se rompe con la presencia consciente, con el descubrimiento de la verdadera esencia. El sentido de lo que creemos es lo que determina nuestras necesidades. Entonces, ¿cuáles son esas cosas importantes que al tú no tener te hacen sentir insegura, ansiosa, irritada? ¿Cuáles son esas cosas por las cuales tú pelearías? Entonces, es descubrir nuestro espacio interior, nuestro refugio para poder entrar a él. Y desde ahí, no juzgar, trabajar el apego, esa conciencia de espacio interior que tapamos. Por ejemplo, la televisión, vivimos momentos que trabajamos muchísimo. Y el poco tiempo que tenemos, la mayor parte de los seres humanos, de nosotros, lo utilizamos desconectándonos a través de la televisión. Un poquito de televisión cae muy bien. Me hace soltar las tensiones. Pero emplear mi tiempo libre en la televisión que me saca de mi centro y me pone en el exterior es como tomarme una pastilla, igual el alcohol, y ni que digamos de otras drogas. Entonces, la invitación es abrirnos a la capacidad de belleza, de la apreciación de las cosas en sí. Me gusta eso, la capacidad de belleza y apreciación de las cosas. Nivel de conciencia, nivel de conciencia, subir ese nivel de conciencia. Correcto. Ampliar la conciencia. Porque como decían, lo que agarraron en estos días con una de las tantas operaciones. Operaciones, este momento que tienen tantos nombres, los que clonaban las tarjetas y esto, uno dijo, pero es que me están queriendo robar mis chelitos. Sí. Ese muchacho considera que él trabajó ese dinero. Sí, es decir, esa. Que no se lo deben quitar. Hay un reconocimiento de que yo no he hecho nada malo y eso es para que nosotros nos preocupemos. Es un problema. Claro que sí. Correcto. Claro que sí. Entonces, cuando yo te critico, o sea, yo no estoy haciendo nada malo. Yo simplemente estoy mirando algo que es obvio, porque es obvio para mí. Sí, ejerciendo mi libertad de expresión. Correcto. Qué bonito. Entonces, yo te estoy dañando. Sí. Entonces, cada día, bueno, nosotros en estos días hicimos un día de no crítica, óyeme, y fue durísimo. A cada momento yo me sorprendía criticando. Y me di cuenta que Instagram me abre la crítica. Y cualquier red. Es el espacio para. Sí. Entonces, es difícil. Y, o sea, tenemos que conectar con nuestro propósito interno, despertar la conciencia y trabajar cada día por ser mejores seres humanos. Eso me va a poder permitir comprender que el que viene de Haití, cruzando la frontera, buscar una mejor vida, no es mi enemigo. Es mi hermano. Qué hermosa. Las circunstancias históricas. Sí, sí. Qué propuesta tan, tan, tan sublime, tan hermosa la que tiene este libro, la que encierra este libro de Hartol, una nueva tierra, un despertar al propósito de su vida. Deberían ponerlo así como parte de los libros escolares. Obligatorio. Para ese nivel, sí, para ese nivel de conciencia irlo manejando desde, desde los chiquitos. Este libro, Delta, ¿se encuentra en el país? ¿Cómo, cómo conectamos con él? Que tú sepas. Este libro en Amazon está, hay muchas páginas en internet donde se puede bajar y fíjate que extraña la historia mía con este libro. Este libro yo, lo que tengo es una fotocopia que yo me encontré en la calle botada hace como, como 10 años. Entonces yo voy caminando cerca de mi casa y veo el libro tirado en la calle, en la acera y yo lo tomé y me lo llevé. Eso fue el universo. Eso fue el observado. Qué locura, qué forma tan interesante de encontrarse un libro para leer. Bueno, y esos son los que... Y qué libro, ¿no? Los que causan un impacto. Sí, 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 sí. Delta Eusebio, muchísimas gracias por compartirnos hoy Una Nueva Tierra de Eckhart Tolle, bueno, que él es muy conocido por su libro El Poder de la Hora. Sí, sí. Es uno de sus libros más conocidos. Delta, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Y la gente que quiera... Ah, qué bien invitación. Sí. Antes de irme, quiero decirles esta frase con la cual él cierra el libro y es que él dice, el silencio es el lenguaje de Dios. Wow. Muchas gracias. El silencio. Qué lindo. Qué lindo. Hermoso. ¿Cómo conectamos contigo, Delta, para conversar contigo en las redes o donde sea? Arroba Delta Eusebio y palabrastejidas arroba gmail.com. Excelente.